¡Hola! ¡Muy buenos días! Amigas y amigos de YouTube, bueno, pues aquí me tenéis, aquí al lado de una lumbrecilla que ya está, bueno, de lumbre queda ahí a poco, la verdad. Y nada, nos vamos a comer un arrocillo que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues nada, vamos a apartarnos un poquito de arroz así bueno, que esté buena pinta. Vamos por ustedes este plato de arroz, ¿vale? Venga, ya puedes cortar, ¿eh? Bien, hola, muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. El tutorial de hoy se titula Canastero de Parrita. Sí que es cierto que este canal trató de buscar soluciones fáciles, aunque a veces no se puede, como es este caso, en esta canción, que es muy buena, es que me encanta, es muy bonito, gracias al que me haya pedido este tutorial porque me encanta Parrita. Yo, de los cantantes que más tengo, de Parrita, del Sebas de la Calle, de Manzanita y de los Chichos, de los Chichos, de Jeros y todo eso, tengo infinidad de tutoriales, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos en este. Este, acordes fáciles, no tiene. He intentado si poner algún doble, pero es que no. Vale, entonces, bueno, yo le voy a poner, y vosotros le miráis, a ver qué tal, ¿vale? Así. Voy a echar un poquito más para atrás. Ahí. Vale, vamos a ver. Ahí, yo creo que se ve, ¿no? He echado. Joder, es que hasta que conozco el móvil, que se vea bien la mano. Vale, he puesto la cejilla al 2, ¿vale? Para que me escala con un acorde de estos de tango, buleria. Para que salga con un acorde de estos de los que se utilizan para los tangos y todo eso. Vale, entonces, acordes que utiliza, pues el Si bemol, el La novena, así, le arrimo bien la mano, Venga, empiezo otra vez. Si bemol. La. Que si no sabéis poner este La, es pisarlo en el traste 2 de la cuarta, el traste 2 de la segunda y el traste 3 de la tercera. Suena muy flamenco ese La. Luego el Mi bemol es en el traste 6, ahí. Vale. 6, 7 en la cuarta. 6, aquí al 6, 7 en la cuarta, 7 en la segunda. Y así bemol yo lo que hago, es con la misma cejilla, me vengo aquí. O sea, el mismo acorde, me voy al 1. Luego, ahí va, un Sol séptima. Do. El Do, le podéis poner así, pero para esta canción mejor este. Es decir, es un Do normal, la verdad, que piso el traste 3 de la sexta y el traste 3 de la quinta. ¿Veis? Luego, Fa. Si. Y el Sol menor, pero igual este Sol menor, este. ¿Veis? La mano. Es un Sol menor normal, Sol menor. Este de aquí, y el meñique aquí. Inmediatamente va a venir un La novena. Pues los acordes son los que se van a utilizar durante toda la canción, ¿vale? Como siempre, la voy a bajar la velocidad para que podáis ver dónde cae cada acorde, ¿vale? Venga, vamos con ello. Bueno, aquí se hace un remate en Si bemol, ¿vale? Piso el traste 3 de la quinta y el traste 1 de la cuarta y bajo hasta la tercera. 2, 0 en la tercera, ligado. 3 en la tercera, 2, 0. 3 en la quinta, 1, 0 en la cuarta. Y 3 en la tercera, y 3 en la tercera, y 3 en la quinta. O sea, que sería... Con Si bemol. ¿Vale? Después de hacersemos un remate en 2, le vamos a hacer despacito, hacemos... O sea, es... O sea, 0, 1, 3, 1 en la primera. Ligado, 0, 1, 0 en la primera. 3, 1, 0, un modo mayor, y... O sea, 0. ¿Vale? Venga, hacemos otro remate en Si bemol, que... O sea, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ligado. 3. Ligado, 1, 0, liga a la quinta. O Si bemol. Ajá, así. Sol, menor. Sol, menor. Sol, menor. La. Si bemol. La. Si bemol. Ani. Vol. Si bemol. Sol. Dao. A. Si bemol. Vol, menos. La. Sol. Dos. A, si vemos, son menos, si quieren la, si vemos, si vemos, si vemos, soncha última, 2, A, si vemos, 2, si vemos, son menos, 2, si vemos, son menos,as, 6, 7,8, 8, 19,20, a, si vemos, son menos, 2, A, si vemos, son más, Y debor Dos Y quédala Y debor La Y La Y debor Y debor Para la misma postura Dos Dos Va Si debor Sol menor La Dos Dos Va Si Sol Quédate Ahí Si debor Si debor Sol Dos Va Si Dos Va Si debor Sol menor La O Si debor Sol menor Y debor Va Silencio Si debor Dos Dos Y La Va Si debor Dos Y La Solete Si debor Si debor Si debor 2 3 4 Bueno, pues nada, hasta aquí otro tutorial de YouTube de los que me habéis pedido y nada, espero que os guste, que disfrutéis de él y feliz martes, feliz semana para todos que tengáis una semana estupenda y mañana seguramente nos vemos con algún tutorial más de las peticiones que me habéis hecho, ¿vale?